La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha aprendido a un supuesto atracador que fue filmado por un testigo en la zona de la avenida Moscú. La policía aún busca a su cómpice. Este video que fue grabado por un transeúnte fue fundamental para iniciar las investigaciones en contra de estos sujetos, que habrían atracado a un menor, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Así, logró la aprehensión de Julio César Calido, uno de los implicados en este caso. Este hecho se logra detectar a través de las redes sociales cuando un ciudadano los persigue, también es un motorizado a estos antisociales, lo va filmando y es el punto de partida de nuestra investigación. En este caso no se apersonó a esta oficina de la FCC la víctima para hacer la denuncia correspondiente, pero por la connotación social que se da es que la FCC comienza a realizar actividad investigativa. Jonathan Guardia Romero es quien está prófugo. Este hombre era quien conducía esta motocicleta, en la que recorrían la zona sur en busca de transeúntes para poder delinquir. Ex recluso de Palma Zola, el mismo que se encuentra en este caso prófugo. Se realizaron diferentes operativos policiales, en inmediaciones de los lotes, una de los lotes también estuvimos por inmediaciones de la localidad San Jabonda, el lugar donde supuestamente este señor Jonathan Guardia Romero, alias Jonathan, se estaría ocultando. El trabajo para la FCC en torno a este caso continúa, hasta dar con el prófugo, que habría escapado al enterarse que es buscado.